Mira esta posición. Juega a las blancas y solo hay una manera de ganar. ¿Logras verla? Bueno, a continuación veremos si logras encontrar la jugada correcta, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, como dije, juega a las blancas y solo una jugada gana. Así entonces te invito a poner en pausa el vídeo y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es... A ver, si viste d7 jaque, déjame decirte que te has equivocado. Esto les permite a las negras conseguir las tablas luego de rey b8 y tras c7 jaque pinchando a rey y dama, entonces seguiría dama por c7, b por c7 jaque, rey por c7 y acá lo mismo respecto a lo que puedan jugar a las blancas. Porque siempre se puede aplicar el concepto de oposición. Si no sabes qué es la oposición, te dejo el enlace de ese vídeo en la bandeja de comentarios. Bueno, entonces tras d8 coronando dama jaque, por ejemplo, entonces rey por d8, rey d2, rey d7, rey d3, rey d7, rey d4, rey d6 y se configura el concepto de oposición, donde el bando inferior, en este caso el bando de las negras, se debe ubicar frente al rey rival en una cantidad de casillas impar. En este caso una casilla. Veamos ahora dos posibilidades. Por ejemplo, primero rey c4, entonces rey e5 acercándose al peón, rey d3, rey d5, oposición, e4 jaque, rey e6 para en caso de rey d4, entonces rey d6, oposición cercana. Ahora, digamos que rey e5 también servía, pero para efectos prácticos, rey e6, seguiría rey d4, rey d6, oposición de nuevo, e5 jaque, rey e6, rey e4, rey e7, rey f5, rey f7, oposición otra vez, e6 jaque, rey e7, rey e5, rey e8, rey d6, rey d8, oposición, e7 jaque, rey e8 y el peón blanco caería. ¿Ok? Porque si ahora juegas rey e6, esto es tablas por abogado y la negra salva la partida. Eso respecto a la posibilidad de jugar rey c4, pero tú dirás, bueno, ¿qué pasa si e4? Lo mismo, rey e6, e5, rey d7, rey d5, rey e7, e6, rey e8, rey d6, rey d8, e7 jaque, rey e8 y el peón blanco cae porque si ahora rey e6, entonces tenemos tablas por abogado. Y bueno, tú dirás, ok, ¿qué pasa si rey e2? ¿Ok? Bueno, entonces dama por d6 y aquí ganan las negras porque luego debe 7 jaque, rey c7 y caen los dos peones blancos y va a quedar rey y además la dama y van a atacar al peón blanco y al rey blanco con total facilidad, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la solución es b7 jaque, única forma de ganar. Y fíjate por qué. Seguiría rey b8 y ahora c7 jaque pinchando a el rey y a la dama. Dama por c7, d por c7 jaque, rey por c7, rey e2 y ahora no hay oposición. Esto seguiría con rey por b7, rey d3, rey c7. Las negras esperan que las blancas jueguen rey d4, para ellas jugar rey d6 y sería oposición y tablas. Así es que aquí hay una única jugada ganadora para las blancas y por lo tanto te invito a poner en pausa el vídeo y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es rey e4 y de esta manera se gana. Fíjate, rey d6, rey f5, rey e7, rey e5. Oposición, pero de las blancas. Y en la oposición sabemos que al bando que le toca mover, pierde. Y en este caso le toca a las negras y van a perder. Esto seguiría con rey f7. Da lo mismo si se iba por ejemplo a rey d7 porque en dado caso vendría rey f6 ganador. Pero para efectos prácticos, rey f7, rey d6. Y el peón blanco se prepara para avanzar. rey e8, rey e6. Oposición otra vez. Rey f8, e4, rey e8, e5, rey d8, rey f7. Y finalmente el peón coronará sin remedio para las negras. Espero hayas disfrutado de este vídeo tanto como yo. Si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo entonces en un siguiente vídeo. Hasta luego.